Mientras siguen entrando, están entrando Zahid, Carmencita. Ya, vayan copiando la práctica a ver los que no la han hecho todavía. Si hubiera dicho, mejor dicho, no la han podido. No, es que algunos entraron después, pues. Ya algunos habrán entrado a Cubicol y ya lo copiaron, pues, ¿no? Muy bien. ¿De qué hizo eso? Carmen recién está entrando. Cuando yo revisé a Cubicol, no había visto que la práctica estaba ahí, porque no había puesto la práctica, que había puesto una tarea. Ya, vamos a, voy a preguntarles ya uno por uno, de acuerdo a la lista. Hola, soy Camila. Hola, Camilita. Mientras voy llamando para la práctica, ahí me voy a dar cuenta quiénes están, ¿ya? ¿De acuerdo? Voy a llamar a uno por uno. Voy a empezar por arriba, con Esthercita. Pero voy a ver primero si entró Esthercita. Ya lo morré, ya lo morré. Ya, vamos a ver si ya está Esther. Mi, ya hice práctica de multiplicaciones. Muy bien. No, no la veo, Esthercita. Creo que todavía no está. Mírenme. Sí, igual ya la hice. Ya, a ver. Ya que me tocó la... Voy a llamar... Sí, eso lo voy a dejar en Cubicol. Está en Cubicol. Un ratito, tengo la batería. Está bien. Ya, vamos a empezar tomándole la práctica, ¿de acuerdo? Porque tenemos que hacer una clase, de todas maneras, hoy día. Ya, a ver, empiezo con Renato. A ver, Renato. Rapidito, a ver, me contestas, ¿ah? Tres por seis, Renato. ¿En qué parte está ahí? A ver, estoy buscando esa que ya la hice, a ver, a ver. Ah, pues tienen que decirme de memoria. Deciocho. Ya. En la próxima... Ya, la próxima semana les voy a tomar en línea, ¿ya? Para ver ahí que lo hagan en el momento, porque si no, yo no sé si lo están haciendo... Ahí otra forma, les voy a tener que evaluar de otra forma. Ya. Renato, tú rapidito. Cuatro por seis. Cuatro por seis es uno menos seis, seis más seis. Veinticuatro. Ya. Tienes que contestarme rapidísimo, ¿ah? Cinco por tres. De paso que veo la asistencia, ¿ya? Dieciocho, dieciocho. Ya, listo. A ver, Yadaza. Ya. Tres nada más. Ya, Yadaza, rapidito. A ver, tres por siete. Ah, pero creo que Yadaza no se conectó. Yadaza está presente. A ver, de paso que paso, lista. Yadaza. Ya. Yadaza, tres por siete. Tres por siete, veintiuno. Ya, rapidito, ¿ah? Porque ahí yo me doy cuenta, si me contestan rapidísimo, quiere decir que sigan estudiados. Cuatro por seis. Cuatro por seis. Doce. No, cuatro por seis. Dos por seis es doce, pero cuatro, te he preguntado cuatro por seis. Veinticuatro. Ahora sí. Y cinco por cinco. Veinticinco. Ya. Hay que practicar un poquito el cuatro, ¿ya? A ver, Yuriana, rapidito. Tres por nueve. Veintisiete. Ya. Cuatro por siete. Cuatro por siete. Veintiocho. Veinticinco. Ya. Y cinco por seis. Treinta. Ya. La próxima semana les voy a tomar en línea mejor, ¿ya? En el momento me van a contestar, porque si no hay no... Vayan practicando, sigan practicando. Vayan un poco en línea, mis. Ya. A ver, vamos con... De paso que estoy tomándole la lista. Yo puedo estar en vivo. Ajá. A ver, Santiago, ¿se llegó a conectar? ¿Presente o no, Santiago? Yo quiero estar en vivo. ¿Vienes? Ya. Santiago, contésame tú. Tres por tres. Nueve. Muy bien. Cuatro por ocho. ¿Cuatro por ocho? Sí. 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 Tres por ocho. Ya. Hay que practicar la de cuatro, ¿ah? Cinco por tres. Quince. Ya. Hay que seguir practicando. De paso que estoy tomando lista, ¿ya, chicos? A ver, Cami, ¿presente o no, Cami? Presente, mi. Ya. Cami, contéstame tú. Tres por cinco. Tres por cinco, quince. Muy bien. Cuatro por nueve. Cuatro por nueve. ¿Cuarenta y siete? No. Seis. No. A ver, cuatro por nueve. ¿Treinta y seis? Ya, treinta y seis. Cinco por ocho. Cinco por ocho. ¿Cuarenta? Ya. Listo. Sigan practicando, ¿ah, chicos? Sofí, ¿está Sofí? ¿Presente, Sofí? Sí. Ya, Sofí, rapidito. Tres por ocho. Veinticuatro. Veinticuatro. Ya. Cuatro por cinco. Veinticuatro. Veinte. Ya, y cinco por siete. Hay que seguir practicando, ¿ya? Cinco por siete. ¿Cuarenta? No. Cinco por ocho es cuarenta. Cinco y cinco. No, Sofí, treinta y cinco, ¿ya? Ah. Hay que practicar, Sofí. Ya, a ver. Yeremi. Yeremi, rapidito. Tres por seis. Tres por seis. Tres ocho. Ya. Cuatro por ocho. ¿Por qué? Por ocho. Por ocho. Treinta y dos. Ya. Y cinco por siete. Cinco. Treinta y cinco. Ya. Hay que seguir practicando. La próxima la voy a tomar de otra forma, ¿ya? Porque no me estoy... A ver, Yosabat estará conectada. Te hablo del cinco, yo me lo sé de sobra. Yosabat estará conectada. Presente. Ya, de paso que estoy tomando lista. Yosabat, rapidísimo. Tres por seis. Dieciocho. Ya. Cuatro por siete. Veintiocho. Ya. Y cinco por seis. Sí. Treinta. Muy bien. Apaga tu audio, Yosabat. Muy bien, Yosabat. Zahir. Está presente, ¿no? Zahir. Presente. Ya. Zahir, rapidísimo. Tres por cinco. Tres por cinco, ¿no? Sí. Quince. Ya, cuatro por seis. Cuatro por seis. No, no, no me la aprendí la tabla del cuatro. Ah, tú hay que aprender, ¿ya? Para la próxima semana los voy a tomar en línea. Y cinco por ocho, ¿la del cinco la sabes? La del cinco. Solo me sé la de la nueve, del tres, del dos y el uno. Ya, tienes que practicar, Zahir. Ya, tienes que practicar. Y acá te voy a poner que te falta todavía. Ya, a ver, este, Macarena. Macarena, presente. Ya, Macarena, a ver, tres por siete. Veintiuno. Ya, cuatro por ocho. Treinta y dos. Y cinco por siete. Treinta y cinco. Ya. A ver, estoy tomando lista de paso, ¿ya? Es que antes que... Es que yo terminé todo lo que dijiste. Muy bien. Ya está. Estaba conectándome. Ya. Estaba escribiendo. Muy bien. Carlita, rapidito. ¿Presente, Carla, o no? Carla. Presente, niña. Ya. Carlita, tres por ocho. Veinticuatro. Ya. Cuatro por nueve. Veintiséis. Ya. ¿Y cinco por ocho? ¿Por qué estoy listo? Cuarenta. Listo. A ver, Yoshi, ¿está presente? Yoshi, cadena. Ya. A ver, Yoshi, tres por seis. Dieciocho. Ya. Cuatro por ocho. Siempre pregunto lo mismo. No importa. Cuatro por ocho. Cuatro por ocho. Treinta y dos. Ya. ¿Y cinco por siete? Treinta y cinco. Ya. Vámonos con Danilo. A ver, Danilo, ¿presente o no? Danilo. Presente, Danilo. Ya. Dime, ¿tres por seis? Dieciocho. Muy bien. Cuatro por siete. Cuatro por siete, veintiocho. Ya. ¿Y cinco por nueve? Danilo, ¿me contestaste? ¿Cinco por nueve? Hay que practicar la del cinco, ¿ya? A ver, Zahir, apaga tu micro porque se escucha en la bulla. Zahir y Yoshi. Yo me voy a preguntar, yo tengo toda la tabla del cinco. Zahir, Yoshi, apague su micro. Estoy pasando lista. Le toca ahora a Joao. A ver, Joao. Y yo ya cambié toda la tabla. Vayan practicando porque les voy a tomar de otra manera. Joao, rapidito. Tres por ocho. Tres por ocho. Tres por ocho. Veintinueve. No, veintisiete, veintisiete. No, 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 no. Tres por ocho, ¿ah? Tres por nueve es veintisiete. Tres por ocho. Veinticuatro. Ya, hay que practicar la del tres, ¿ah? Cuatro por siete. Cuatro por siete. Veintiocho. Cuatro por siete. Cuatro por siete. Ah, ya, está bien, está bien, está bien. Ya, creo que ya se unieron todos. Ya, está bien. Ahora, la del cinco. Cinco por siete. Joao, cinco por siete. Veinticinco. Ya. A ver, Camila, ¿está presente Camila? Ya, Camilita, tres por cinco. ¿Tres por cinco? Cinco. Ya, cuatro por cinco. Veinte. Ya, y cinco por seis. Camila, ¿cinco por seis? Treinta. Ya, treinta. Por ahí había un ruido. Hay alguien que está con el micro prendido que se está escuchando un ruido. A ver, Josecito. José Rojas, ¿presente o no? ¡Presente! Ya, Josecito, rápido. Tres por siete. Mis tres por siete es... Veintiuno. Ya, cuatro por nueve. Cuatro por nueve es treinta y seis. Muy bien. ¿Y cinco por ocho? Cinco por ocho es treinta y cinco. No. Cuarenta. Ya, listo. Muy bien. Listo. Carmencita, ¿presente o no? Carmen. Sí. Ya. Carmencita, tres por seis. Dieciocho. Muy bien. Cuatro por seis. Veinticuatro. Ya. ¿Y cinco por siete? Por eso. A ver, la del cinco. Cinco. Listo. Muy bien. ¿Está Luciana Yoplak? Sí. Presente. Ya. Lucianita, rapidito, a ver. Y se meto a la tabla. Tres por cinco, Luciana. Quince. Cuatro por ocho. Cuatro. Treinta y dos. Ya. ¿Y cinco por siete? Cinco por siete. Treinta y cinco. Muy bien. Ya. Chicos. Sí. La próxima semana les voy a tener que tomar, pero en línea. Va a tener que ser para que no. Dime. Me puedo poner. Me puedo poner. Me no he dicho ninguna. Liz, a mí no me lo has tomado lista. Liz, a Esther no lo has tomado lista. ¿Y mi profesora? Liz, a mí tampoco. ¿Y de qué forma? Me pasé. Tienes razón. Ya. A ver, vamos a terminar con ellos, ¿ya? Una pregunta. Esther y Marcelo. Dime, yo sabato. Me voy a volver a compartir, pero porque... Es una pregunta. Liz, ¿a qué forma te refieres en línea? En el momento, pues. Ahí en el momento, en clase, tienen que contestarme. En una hoja que les voy a dar, en línea. Ya cerré. No puedo abrirlo porque ya lo cerré. En Cubicol está, ¿ya? Joao, está en Cubicol. Ya iba a terminar. No dan solo cuatro. Está en Cubicol. Liz, yo lo completé todo. Muy bien. Liz, ¿me puedes decir cuál eran? Dejó de 5 por 9. Dejó de 5 por 9. No, me van a dejar que termine con... Yo ya terminé todo eso, ya. Ya. Voy a solamente con Esther y con Marcelo, ¿ya? Que son los que me faltaron. A ver, Esthercita. Liz, ya tengo. Ya, solamente Esthercita, a ver. Liz, ya tengo la... Un ratito que quiero poner, no sé por qué no me sale algo que quiero hacer. Ya. Esther, ¿dónde está Esthercita? Ya, acá está. A ver, Esthercita. La del 3. 3 por 3. 9. Ya. 4 por 5. 4 por 5. 4. 20. Ya. Y la del 5. A ver, 5 por 6. 5 por 6. 30. Ya. A ver, Marcelo. Tú, Marcelito. 3 por 8. ¿Y dónde está? 3 por 8. Sí. Muy bien. 4 por 7. 28. Ya. Y 5 por 8. 40. Muy bien. Listo. Vamos a compartir lo que tenemos que hacer el día de hoy. Nos hemos demorado ya por hacer el otro. Miren, ¿ah? Vamos a ver las tablas del 6, 7, 8 y 9. Pero, vámonos primero acá. Multiplicaciones por 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál es el propósito acá? Explica el proceso de resolución de las multiplicaciones y los resultados que obtienen, ¿ya? A ver, quiero que pongan en silencio, por ahí hay alguien que está con el audio prendido. ¿No logro identificar quién es? Yoshi, creo. Yoshi, apaga tu micro. Se está escuchando la bulla del ambiente. ¿Ya? Todos apaguen su micro. Ya, vamos ahí, rapidito, a ver. Lo que vamos a hacer acá, no se preocupe que no lo vas a escribir, porque no está en el libro, ¿ya? Y además, eso se copia cuando está la fecha. Exacto, la fecha. A ver, vamos a empezar otra vez con estercita, ¿ya? Aunque esta parte la voy a explicar. ¿Cómo se la voy a explicar? A ver, se está escuchando un ruido. A ver, ahora sí. Miren, cuando es la tabla del 6, porque vamos a empezar ahora a ver un poco de eso, no te olvides que son 6 veces, en este caso son canicas. 6 veces 3, 6 por 3, 18. Que también podrías contar, ¿no? Pero te vas a demorar más. Esa es la idea de la multiplicación, que es en forma más rápida, es abreviada, ¿ya? 6 por 3, 18. Ahora acá, cuando es multiplicación por 7, acá hay 7 grupos de dos niños, de una parejita, ¿no? De dos personas, ¿ya? 7 veces 2 es 14. Listo. Esa es por la del 8, 8 veces, en este caso son cuadraditos, lo que tienes que contar. 4 veces cada uno, pero son 8 veces. 8 veces grupos de 4, 8 veces grupos de 4. 8 veces 4 es 32. Y la del 9, también, ¿ya? Acá las estrellas están agrupadas de 3 en 3. ¿Cuántos grupos hay? Hay 9. Por eso dice 9 por 3. A ver. Y yo me sé toda la tabla del 9. Muy bien. Vamos a razonar rapidísimo. Bueno, acá todavía no hay para preguntar. En la siguiente es para preguntar. Juan ha comprado baldes de pinturas de diferente color para pintar. 4 litros acá de color amarillo, de color verde. ¿Cuántos litros hay? Hay 6 y de color celeste hay 7. Ahora, para poder contar el total, primero tienen que hacer operaciones, ¿no es cierto? Multiplicaciones. Primero, 5 veces por 4. 5 por 4, 20. Acá, 6 baldes de 4 litros cada uno. Acá está. ¡Uy! Se me pasó. Se me pasó la diapositiva. A ver, voy a dejar de compartir, no sé qué pasó con mi pantalla. Vamos a volver a ponerlo. Algo pasó. Ya, vámonos acá. A ver, que no sé qué pasó con la anterior diapositiva, ya se me perdió. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya. 6. ¿Alguien está con el micrófono prendido y está cantando? ¿Quién será? Todos con el micropagado, ¿ya? A ver. Yo creo que está de Sofía Chávez o José Rojo. 6 por 4. Sí, 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 en el libro. No, no está en el libro. 24. Y por último, 7 por 4, 28. En total, tienen que sumar, pues, cada una de estas para ver el total, ¿ya? Pero es la manera de agrupar igual. La cantidad de veces te indica qué tabla estamos, en qué tabla estamos. A ver, vamos ahora sí. Vámonos con, para razonar, ¿ya? A ver, voy a, en orden, nadie me contesta, por favor. Solamente estercita, a ver, estercita. ¿Qué número no es el resultado de la tabla del 6? ¿Cuál crees? A ver, cuenta de 6 en 6. ¿Cuál es de estos no es? ¿Cuál no será de la tabla del 6? A ver, todos piensen, pero nadie contesta. ¿O la hacemos mejor así? Ay, mí, ya sé. Ya, ya lo dijo, ya lo dijo. Quince. Sí, acá está mal. Acá sí se encerró la tienda mal. Es quince. Está bien lo que dijo. No, voy a preguntar yo, Yuriana, ¿ya? Acá está mal, acá está marcado el 30, pero en realidad es el quince. Muy bien, estercita. No sé por qué está, ahí se tuvo un error ahí. Ahora, ¿cuál es el 9? Es el resultado del 9. Vamos con Yadasa. A ver, Yadasa. ¿Cuál no será el resultado de la tabla del 9? ¿Quién es una persona que tiene... A ver, Yadasa. ¿Cuál de estas no pertenecerá a la tabla del 9? Vamos con... Podemos contar de 9 en 9. A ver, si no la hacemos libre. A ver, ¿quién sabe cuál es la que no va en la tabla del 9? 9 por 5, 45. 42, 42, 42, 42. Esta es, porque en 9 por 5 es 45, ¿ya? A ver, vamos, acá sí quiero que me conteste en la multiplicación, ¿ya? Vamos a hacer en la lista, según la lista. A ver, le tocaría a Renato. A ver, Renato, ¿cuál sería la multiplicación para saber cuántas flores en total hay, ah? Mira, en floreros como este, quiere decir que hay 7 floreros y en cada florero hay 3 flores. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la multiplicación? A ver, Renato. 10 por 3. ¿Cómo, cómo? 7 por 3 o 3 por 7. 7 por 3, muy bien. ¿Cuánto es 7 por 3? A ver, la tabla de 3 ya la sabe. 3 por 7 es lo mismo. ¿Cuánto sale? 21. Muy bien, ¿ya? 21, ¿ya? Es lo mismo, ah, ahí está la propiedad conmutativa, ¿ya? Es lo mismo 3 por 7 que 7 por 3, 21. La respuesta, 21, hay 21 flores. A ver, le toca a Yadaza, no me ha contestado. A ver, Yadaza, ¿qué? Mis, a Yadaza ya le tocó. Sí, pero no me contestó. Vamos a con Yadaza. A ver, Yadaza, ¿cuántas manzanas hay en total? ¿Qué multiplicación voy a hacer acá? A ver, cuenta. ¿Cuántos grupos hay? Dos. Ya, cuéntame la cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos hay? Ocho. Ya, entonces, ¿cuál sería la multiplicación? Para saber el total de manzanas. Ocho por dos. Muy bien, muy bien, Yadaza. ¿Y cuánto sale, ocho por dos? O dos por ocho, que ya lo saben. La tabla del dos ya la saben, ¿no? ¿Cuánto es dos por ocho? Seis. Dieciséis, muy bien. Ya, ocho por dos. Acá no hay espacio, por eso le he puesto acá arriba, ¿ya? Muy bien, dieciséis. Y la respuesta será, hay dieciséis, ¿qué cosa? Manzanas. Ahora sí le toca a Yuriana. A ver, Yuriana, ¿cuál será acá la multiplicación? La multiplicación. Ahí es siete por seis. Ya. ¿Cuántas donas hay en seis platos como este? Ya. Cuarenta y dos. Muy bien. Pero también puede ser seis veces, porque son seis platos, ¿ya, Yuriana? Sí. Puede ser también seis por siete. ¿Ya? Siete. Muy bien. ¿Cuarenta y dos qué? Hay cuarenta y dos que cortan. Hay cuarenta y dos donas. Muy. En total. Muy bien. Listo. Ahora vámonos con Santiago. A ver, Santiago, ¿cuántas canicas hay en nueve grupos como este? Este es un grupo, pero si te preguntan por nueve grupos de igual, de la misma cantidad. A ver, ¿qué operación voy a hacer? Yo sé mi. No, le toca a Santiago. A ver, Santiago. ¿Nueve por cinco, Miss? Muy bien, Santiago. Y cuántenme por cinco. Ustedes ya saben la del cinco, ¿ah? Cuántas cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ya, pero le preguntaba a Santiago, ¿no? Ustedes. Sí, pero él lo dijo antes. Pero usted y yo pensaba que usted dijo para nosotros. No, no, no. Para Santiago. Muy bien, ahorita le voy a preguntar. Miss, yo solo dije, yo solo dije, Miss, yo sé, nada más yo dije. Ya, hay cuarenta y cinco canicas. Le toca ahora a Cami. A ver, Cami, ¿cuántos plátanos hay en ocho grupos como este? No, no está en el libro. En la pantalla nomás tienen que estar atentos, ¿ya? ¿Cuántos plátanos hay? En ocho grupos como este. Este es un solo grupo, pero te dicen en ocho grupos como este. O sea, que en cada grupo hay cuatro. ¿Cuál va a ser la multiplicación que vas a hacer? Cuatro por ocho. ¿Ya, Cami? A ver, Cami. ¿Cuánto por ocho? Ya, ocho por cuatro, ¿no? Primero la cantidad de veces, no se olviden, ¿ya? Ajá. Primero la cantidad de veces. ¿Cuánto por siete? ¿Cuánto por siete? No. A ver, ¿cuánto es cuatro por ocho? Ya saben la tabla del cuatro, ¿no? Cuatro por ocho. Treinta y dos. Treinta y dos. Perfecto. Ya. Por ahí solamente que pregunto. Ya no sé por qué me están interrumpiendo ahí algunos niños. No están siguiendo el turno. Ya estoy con Cami. Muy bien. Hay treinta y dos plátanos. ¿Sofi está en línea? ¿Sofi? ¿Sofi? No me contesta, Sofi. A ver, vamos a... No he entrado. ¡Socame, sacame! Es que se van buscando el cargador de mi celular y no sé dónde está. Sofi, a ver, contéstame. ¿Cuántos huevos hay en nueve canastas como esta? Mira, cuenta primero cuántos huevos hay acá dentro de la canasta. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez huevos. Y ahora dice, ¿cuántos huevos hay en nueve canastas como esta? Facilita. Noventa. Muy bien. ¿Cuál es la operación que hiciste? ¿Cuál es la multiplicación? A ver, dime la multiplicación. Dos por cuatro. No, diez por nueve. O nueve, no. Nueve canastas, ¿no? Nueve veces. O nueve por diez, ¿ya? No te olvides primero la cantidad de veces. Sí. Voy a buscar el cargador de mi celular. Ya, hija. Noventa. Hay noventa huevos. Listo. A ver. Miren lo que van a hacer ahorita que nos queda así de tiempo, ¿ah? Esta no, esta ya no. Esta ya no porque no nos va a alcanzar el tiempo. Quiero que copien la tabla del seis. Esta de acá quiero que copien. Miren, yo hago. Había puesto todas las respuestas encima de los. No, no vamos a hacer la que sigue. Vamos a hacer esto. Quiero que copien esto en el cuaderno. Déjelo allí y no lo saquen. No, no lo voy a sacar. ¿Ya? A ver. Acuérdate que si estamos en la tabla del seis, hasta acá nos vamos a quedar ya una semana más para reforzar hasta la del seis, ¿ya? Quiere decir que en la otra semana también te voy a tomar la del seis. ¿Ya? Y acá nos vamos a descansar un ratito para reforzar hasta la de la tabla del seis. Tienes que saber la del dos, la del tres, la del cuatro, la del cinco y la del seis. ¿Ya? Ya algunos... Y entonces a todas las tablas. Hasta la del seis nomás, por ahora. Más adelante ya vamos a volver a continuar con las otras, ¿ya? La próxima semana la práctica va a ser hasta la del seis. ¿Ya? Y si es la tabla del seis, no te olvides que va a avanzar de seis en seis. ¿De acuerdo? Cópialo, está en tu cuaderno. Ya está la fecha. No me estés preguntando si lo voy a poner en cubicol, si ahorita lo puedes hacer. Te quedan cinco minutos para hacerlo, suficiente. ¿Ya? ¿No lo hice? Sí. A ver, rapidito quiero verlos si están trabajando. Pero quiero verlos. A ver, prendan... Yo voy a tener un poco de tiempo de sobra. Mi, yo lo voy a terminar antes de... Mi, yo lo voy a terminar en menos de no sé dónde. Ya, pero lo importante es que lo hagan bonito. No me lo hagan por hacer tampoco, ¿ya? A ver, quiero que prendan sus pantallas para verlos. Acá estoy... No lo veo... Estoy viendo un grupo que está apagado, ¿ah? Quiero ver los que estén trabajando. Prendan su pantalla. Ya. O sea, ir a trabajar. A ver, quiero verlos trabajando. Renatito, a trabajar. Cuaderno de matemática, la fecha, tabla del 6, y la práctica la próxima semana es hasta acá. Hasta la tabla del 6. ¿Por qué? ¿Por qué? De 6 en 6, avanzamos la tabla del 6. Mis, también en tercer grado empezaremos a avanzar las divisiones. Pero más adelante, mis, pero una cosa, mis, pero una cosa, mis, pero una cosa, ¿por qué no hacemos otra cosa? Porque eso, eso no lo podemos hacer nosotros solos. Se, 6 por 0, 0. Claro, claro, de 6 en 6. No, quiero que lo copien para que lo tenga en el cuaderno. Mis, ya caminé. Aunque hay un truco ahí. Muy bien, muy bien. Mis, encontré un truco ahí. A ver, ¿cuál? ¿Que va de 6 en 6? ¿Cuál yo hago? La respuesta se suma y da la otra respuesta. Mis, yo tengo un truco, yo tengo un truco en la tabla del 9. Ah, sí, la de los dedos. No, mis, de los dedos no, es de otra. Es que desde arriba pones 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, y después al revés, del 10 al 1, y ahí te queda todo el resultado. Y te sale justo la tabla, sí, sí. Tienes razón. Sí, 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 es el truco. Muy bien. Muy bien. Ya. Acá el truco es que, mira, en realidad hasta acá debes de saberlo. ¿Por qué? Porque hemos, la tabla del 5, pues 5 por 4 y 5 por 6 ya lo sabes, se supone. Ya sabes, 4 por 6 también, 3 por 6 también, 2 por 6 también. Se supone que de 100 estamos agregando esto de acá. Desde 6 por 6 hasta abajo. Porque lo anterior se supone que ya lo sabes. Sí. ¿Ya? A ver, ¿quién me quiere? Listo, terminé. Muy bien, Yoshi. Muy bien, Yoshi. Pero a mí me falta poner la tabla del 5. Ah, eso estaba en la clase pasada, la semana pasada. Ya acabé. Muy bien, Yadacita, muy bien. A mí me falta la tabla del 5 también. ¿Por qué? Ah, no están atentos a la clase, porque la clase, la semana pasada les dejé eso para que lo copien. Yo ya hice. ¿De Cubicol, les dejé, no? Yo ya terminé. Ah, no, yo no lo había visto. Tienen que revisar Cubicol porque hay indicaciones. Sí, pero además la tabla del 5 no sirve demasiado, porque solo es 5 más 5, eso es fácil. Es más fácil, no que no sirva, sino que es más rápido, más fácil de aprender. Es la más fácil, es la más fácil de todas. Sí, la más fácil de aprender. Bueno, la de 2 también. La de 4, más 10. La de 2 también. La de 2 también. La de 3 también. La de 9 también. La de 10 también. Aunque la... Mis, mis, mis. Mis, yo encontré... Mis, me... Mis, ¿me puedes hacer una multiplicación? ¿Te pregunto en forma oral? Mis, sí... Una multiplicación. También quiero. Te pregunto ya, a ver. Mis, a mí también, como yo ya terminé todo. Primero Yadaza, ¿ya? Yadaza primero. Ya, repita lo que queda, un minuto. A ver, Yadaza, 4 por 8. ¿También quedó a mí, yo también? ¿El 11? 4 por 8. ¿El 12? Mis, ya terminé. Ya. Mis, terminé. Listo. Ya, hay que practicar las tablas. La próxima semana les voy a tomar, ¿ya? Mis, yo ya sé. Mis, me preguntas a mí. Ya, ya queda menos de un minuto. Ya se va a cortar. ¿Ya? Mis, me preguntas facilísimo. A ver, 6 por 3. Mis, yo ya terminé. Mis, 18 mis. Muy bien. Mis, papá, vendré. Ya. Está en Gubingola. Nos vemos en la otra hora, ¿ya? Nos vemos en la otra hora, ¿ya? Mis, papá, vendré. En la hora de comunicación, ¿eh? En la hora de comunicación. Nos vemos. Chao.